Saludos, vivimos hoy el sábado de la octava de Pascua y en este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículos del 9 al 15. El Evangelio de hoy resume las apariciones de Jesús. Primero a María Magdalena, luego a los discípulos de Maús y más tarde a los 11. En todos los casos, aquellos que tuvieron el encuentro con el Señor se convirtieron primero en testigos y luego en evangelizadores, es decir, proclamadores de la palabra. Sin embargo, no deja de ser llamativo el hecho de que los más renuentes a creer fueron los 11, aquellos que estuvieron más cerca de Él, aquellos que lo vieron hacer milagros, enseñar con autoridad, aquellos que en la intimidad de la comunidad habían sido enseñados por Él, incluso en privado. Y es que ellos estaban tan metidos en la experiencia del duelo, tan metidos en la tristeza, en el llanto y la aflicción, que su corazón estaba cerrado a la novedad, a la novedad incluso de la resurrección, a pesar de que Jesús se los anunció varias veces. Por eso a ellos ni el anuncio de María Magdalena ni el de los caminantes de Maús les dice nada y se resisten a creer. Y es precisamente creer o no el problema que vamos viendo en cada una de las narraciones, llegando a la conclusión de que no es necesario ver para creer, sino que creyendo y practicando la fe es que se hace la experiencia del Jesús resucitado. Y siempre sorprende que Jesús, pese al regaño que les hace por la incredulidad, por la falta de confianza, les envía a la misión, les envía a evangelizar. Ellos en un momento habían perdido la confianza, pero Él no dejó de creer en ellos y los capacitó para que fueran los continuadores de la misión, del anuncio que Él mismo comenzó. Y ese mandato de anunciar el Evangelio, la buena nueva a todas las naciones, es también para nosotros, es también para ti y para mí. Y como discípulos, Jesús no retira la confianza. Sigue creyendo en ti y en mí, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras debilidades. Jesús sabe de qué estamos hechos, sabe de nuestras limitaciones y aún así sigue confiando y depositando en cada uno de nosotros el anuncio de la resurrección. Los signos de la resurrección, de la buena nueva, de la esperanza, de la vida en abundancia, anuncio dirigido a todas las naciones. Comenzando por ese hermano, por ese familiar, por ese amigo, por ese extraño, ese marginado, ese excluido que sale día a día a nuestro encuentro y que tiene derecho a escuchar una palabra. La única capaz de despertar en el corazón el deseo de una vida nueva que ofrece misericordia y además genera nuevas y mejores condiciones de vida. Señor Jesús, que la experiencia de tu resurrección nos haga salir de nuestras crisis existenciales, de nuestros dolores y llantos y nos capacite para ser instrumentos tuyos, testigos tuyos, manifestadores de tu amor, de tu misericordia, de tu esperanza a todas las naciones. Y permite Señor que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.